Muchas gracias a todos. Buenos días. En primer lugar quisiera decirles que para Galicia es un honor estar aquí con sus colegas presidentes de Aragón, de Asturias y de Castilla y León. Encuentros como este son encuentros útiles. Son encuentros que sirven para demostrar que la inmensa mayoría de las autonomías queremos contribuir al progreso en nuestro país. Que un sistema autonómico, robusto y estable es la mejor forma de conseguir que España avance y que avance de forma equitativa para el conjunto de los ciudadanos que la conformamos. Y que, bueno, lo ha dicho el presidente Castilla y León en su intervención inicial, estamos representando a siete millones y medio de ciudadanos. Que es el conjunto de ciudadanos españoles más importante, el segundo más importante, el primero son los ciudadanos que viven en Andalucía. Pero ya el conjunto de ciudadanos que viven en estas cuatro comunidades autónomas sería el segundo colectivo más importante de ciudadanos de España. Los principios son los que nos han llevado a suscribir este acuerdo, esta declaración. Y los principios que compartimos son una buena base para articular unas propuestas que benefician no solo a los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas que representamos, si no, estamos convencidos, estos principios son una buena base para el conjunto de los españoles. No tenemos ninguna duda de que así es. Por lo tanto, la lógica de este encuentro probablemente sería incomprensible para quienes intentan transformar los límites autonómicos en fronteras. Y los desacuerdos políticos en zanjas insalvables. Pero yo estoy seguro de que el IMS en marido de los españoles lo que quiere es que se recupere la vocación dialogante y la vocación pactista que ha conformado lo que somos. Y que somos una de las grandes naciones de la Tierra, con un régimen democrático muy sólido y con probablemente el Estado más descentralizado de la Unión Europea. Una de las consecuencias de la recesión económica ha tenido muchas. Una de ellas ha sido probablemente perjudicar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y perjudicar la confianza de los ciudadanos en sus políticos. Y nosotros esperamos que uno de los efectos de la recuperación económica sea recuperar el peso de la política sensata, el peso de la política útil y el peso de la política pactista. Porque esa es la política. La política es buscar aproximación a los problemas difíciles. Y la aproximación a los problemas difíciles se concreta en soluciones. Y las soluciones es lo que hoy queremos trasladarle al conjunto de españoles desde la óptica de siete millones y medio de ciudadanos que los compartimos. Efectivamente, la declaración institucional de hoy no nace de una improvisación. Estas comunidades autónomas llevan trabajando juntas desde hace tiempo. Y además, sus trabajos han sido útiles. Lo recordaban los presidentes y es verdad que en el año 13 creamos un foro de comunidades autónomas con un problema común, que es el problema demográfico. Ese foro ha dado sus frutos. Hoy ya somos ocho comunidades autónomas y hoy, por fin, el Gobierno central tiene un compromiso de presentarnos, espero, que dentro de semanas, una propuesta desde el Gobierno para afrontar a uno de los problemas estructurales de España. Estas comunidades autónomas hemos llevado al Comité de las Regiones de la Unión Europea los problemas demográficos y el Comité de las Regiones los ha hecho suyos. Hoy, Europa es un viejo continente. Hoy sí que es un viejo continente. Es el continente más viejo del mundo. Y, por lo tanto, cuando trabajamos y trabajamos con la razón, con sistemática, con argumentos, con datos, pues esos trabajos son útiles. Y, por lo tanto, este foro viene siendo útil desde casi cinco años y empieza a dar cuestiones concretas. Este foro también ha impulsado desde hace mucho tiempo el Camino de Santiago. Y es que el Camino de Santiago pasa por estas comunidades autónomas y, bueno, el Camino de Santiago hoy es un éxito. Cuando empezamos, personas que hubiesen acabado el Camino de Santiago eran tres mil aproximadamente, allá en 1987. Este año, en el año 2007, han sido trescientos mil. Trescientos mil los que han acreditado la Compostela. Seguro que hay muchísimos más que están haciendo el Camino pasando por Aragón o pasando por Asturias o por la comunidad autónoma más grande de Europa, que es Castilla y León, y que todavía no han llegado a Compostela, pero lo cierto y verdad es que el Camino de Santiago ha sido un camino impulsado por estas comunidades autónomas. Bueno, pues hoy lo que queremos es hacer una declaración que busca cumplir en sentido inverso la función del Camino de Santiago, que es, pues, caminando nos conocemos y caminando nos ponemos de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo en este camino que lleva hacia el Estado del Bienestar. Y el Estado del Bienestar es el conjunto de gastos que lo conforman. El Estado del Bienestar no es el conjunto de ciudadanos, sino el conjunto del coste efectivo de cada ciudadano en función, muchas veces de su edad, en la sanidad es determinante, muchas veces en su lugar de vida, de ubicación y la dispersión es determinante. Y, por lo tanto, lo que buscamos exclusivamente son las cuentas claras. Las cuentas claras, el coste efectivo de lo que cuesta prestar un servicio. Es decir, lo que buscamos es lo que haría un Estado que no fuese descentralizado. Y es que los ministros en un gobierno no descentralizado nunca harían un sistema de financiación en función exclusivamente del número de habitantes de cada provincia que conformase ese Estado. Sino que lo harían en función del coste efectivo de cada uno de los habitantes que viviese en el conjunto del Estado. Por lo tanto, esto es un planteamiento que creo que puede ser útil. Y esto lo hemos puesto ya en Oviedo hace unos meses y ahora ya con el presidente de Aragón. Y, pues, es útil. Y es útil porque el problema demográfico no nos lo hemos inventado nosotros. El problema demográfico es un problema que está afectando a la propia España y a la propia Unión Europea. Y el estrechamiento de la base de nuestras pirámides demográficas es un problema que afecta a muchos países de la Unión y a la Unión en su conjunto. Es verdad que hay países, los países nórdicos han afrontado este problema desde hace décadas. Los países del sur de Europa lo están o lo estamos afrontando con retraso. Pero es bueno que el Estado, que la nación española, se dé cuenta de que este no es un problema de un conjunto de presidentes autonómicos. Sino que es un problema del conjunto de los españoles. Y por eso es muy importante el volver a llamar la atención sobre esto. Las políticas públicas consisten en aportar facilidades para que las parejas españolas tengan más hijos. Ya sabemos que no hay nadie, ninguna pareja, que vaya a tener hijos porque el Gobierno lo proponga. Pero sí es verdad que hay veces que si hay facilidades en políticas de conciliación, hay discriminaciones positivas en políticas de fiscalidad. Y estas son continuadas, eso produce efectos, han producido efectos positivos en Noruega y en Suecia y en otros países. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner esto encima de la mesa. Y la evolución demográfica no es un desafío aislado. Es imprescindible convertirlo en una prioridad política. Y si no afrontamos este asunto, y ya vamos tarde, lógicamente cada año que pase estaremos en una condición peor. Y un problema demográfico no solamente es un problema de supervivencia de un Estado, es un problema económico también para el Estado. Cuanto más envejecimiento a la población, más gasto y menos ingreso. Menos actividad económica, menos relevancia internacional. Por lo tanto, el problema demográfico no se puede separar de la creación de oportunidades en las zonas rurales. Y por eso este acuerdo tiene un llamamiento a un refuerzo de las estructuras rurales. Y dentro de una estructura rural las infraestructuras tecnológicas son claves. De la misma forma que no se concibe un pueblo sin agua, sin luz o sin carretera, no se concibe un pueblo sin una infraestructura tecnológica, sin internet. No es posible trabajar hoy sin internet. Y no es posible hacerlo sin un internet de calidad. Y garantizar la igualdad en cuanto al acceso a las autopistas de la información es, sin duda, un voto por el futuro. Y por eso hemos concretado y hemos pedido en este documento una estrategia de cooperación territorial contra la brecha digital. Que básicamente consiste en dos cosas. Que no haya pueblos en España que no dispongan de una cobertura mínima de 30 megas. Y que al menos la mitad de nuestros hogares tenga un acceso a internet con una cobertura de 100 megas. Esto son cosas concretas. Creemos que se puede conseguir. Y estamos convencidos de que si lo conseguimos, esto ayudará a la capacidad de poder seguir viviendo en el rural, al no abandono del rural. Y por lo tanto, a esa España vacía, pues que vuelva otra vez a tener una población que la rentabilice. Y por último, pues mucho con la demografía tiene que ver también el coste efectivo de los servicios. Y en esto consiste la financiación autonómica. La financiación autonómica no es coger una hoja de cálculo desde un despacho de Madrid y decir este es el censo, este es el dinero que tenemos y en consecuencia esta es la financiación autonómica. Eso sería lo contrario de la financiación autonómica. Eso sería simplemente algo que se puede hacer en cualquier escuela de secundaria de cualquiera de nuestras comunidades autónomas. La financiación autonómica, decía el presidente del Principado, es compleja. Y por eso necesitamos ideas, concreciones y principios básicos. A mí me gustaría para finalizar decirles que si hay una buena financiación autonómica, todos vamos a seguir ganando. Todos. Las comunidades con mayor PIB tendrán mayor PIB porque las comunidades con menor PIB podrán comprar más. Y, por lo tanto, las comunidades con mayor PIB, que puede ser unas u otras, siempre les interesa que la riqueza esté repartida, sin ninguna duda. Y hay tres principios básicos que a mí me gustaría trasladarles. Primero, que incumplir nunca puede dar los mismos frutos que cumplir. Y la irresponsabilidad nunca puede tener consecuencias análogas a la responsabilidad. Y yo estoy aquí entre presidentes autonómicos que hemos cumplido. Con algunas mayores o menores intensidades, pero hemos cumplido. Estos presidentes autonómicos no son un problema para el déficit público de España. Ni son un problema para la deuda pública de España. Y hemos cumplido. Y hemos cumplido porque, lamentablemente, hemos tenido que tomar decisiones. Pero gobernar es tomar decisiones. Por lo tanto, cuando se ve la solidaridad del Estado autonómico durante la recesión económica, nuestras cuatro comunidades autónomas han sido muy solidarias. Porque somos de las comunidades que menos dinero le hemos pedido al Gobierno central para llegar a fin de mes. Menos dinero en proveedores, menos dinero en el fondo de liquidez autonómica y menos dinero en la condonación de los intereses de la deuda. Somos comunidades autónomas solidarias. Y nos parece bien que se haya ayudado a comunidades autónomas que tuvieron y tienen dificultades para llegar a fin de mes. Pero nosotros hemos cumplido. Y es bueno que la gente sepa que el cumplir no puede verse perjudicado. Porque si no, entramos en un sistema en el que ya nadie cumpliría. Y eso sí que sería un problema para todos. El segundo principio es que debe tener vocación de permanencia el sistema de financiación. Y para eso se necesita que sea multilateral. El dinero que es de todos hay que repartirlo entre todos. Por lo tanto, si es multilateral y es un buen sistema, tendrá permanencia en el futuro. Y por último, el principio de la financiación autonómica es el principio del coste efectivo de los servicios. Y una de las propuestas que se contienen en este documento es, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, que nos ocupa y nos preocupa, porque es el servicio esencial, pues debe de, dado que nos gastamos o invertimos más del 40% de nuestro presupuesto, lo lógico es que haya una diferenciación no solamente de los mayores de 65, también de los mayores de 70, también de los mayores de 75 y de los mayores de 85 años. Porque es fundamental saber cuál es el porcentaje de mayores de 85 años que viven en cada territorio y que la financiación de la sanidad tenga una relación directa con la población. No hay un solo economista especializado en la economía de la salud que no tenga un principio básico y es que el gasto sanitario tiene una relación directa e inmediata con la edad del beneficiado. Y, por lo tanto, en este documento concretamos una estructura de mayores de 65 años para acertar entre todos en distribuir correctamente el gasto. Pues bien, yo me siento muy cómodo con mis colegas porque, bueno, durante esta década de vacas flacas yo creo que hemos trabajado con bastante sensatez, hemos sido útiles al Estado de las autonomías, hemos demostrado que las autonomías es un buen planteamiento si se gestionan desde la lealtad y desde la eficacia y nosotros hemos sido leales todo este tiempo y con independencia de que hay dos presidentes que están militando en un partido y hay otros dos que están militando en otro. Pero usted, aquí esto no es un problema de militancias, esto es un problema de coherencia. La España plural no puede ser sinónimo de una España simétrica y una España que no puede renunciar a ninguna de sus múltiples dimensiones pero sabemos que conformamos una unidad. Y, por lo tanto, una España que observe su pasado con espíritu crítico nos parece bien pero sin anacronismos porque si no, no vamos a poder interpretar la realidad que nos toca vivir. Y una España que siga mejorando su gobernanza desde la descentralización. En mi opinión sería muy injusto que los desvanes de unos pocos fuese una excusa para emprender una causa general contra el Estado autonómico. Porque hemos visto que hay comunidades autónomas que han sido muy serias, muy solventes, muy realistas durante la recesión y, por lo tanto, no sería bueno ahora pensar que el problema de la crisis o de la recesión sean las comunidades autónomas. No, las comunidades autónomas han gestionado con eficacia la mayoría de ellas y, por lo tanto, eso no creo que sea bueno pensar que nos hemos equivocado del modelo de Estado. Lo que nos hemos equivocado probablemente es en algunas gestiones en alguna parte del Estado. Por lo tanto, frente a los movimientos centrífugos como centrípetos que quieren romper el sistema que nació en la transición pues nosotros defendemos el principio fundamental que está más vivo que nunca que es el acuerdo. El acuerdo entre presidentes con distintas ideas o distintas ascripciones políticas el acuerdo entre comunidades autónomas de características diferentes y el acuerdo entre ciudadanos libres e iguales que, al final, son los ciudadanos que viven en cualquier parte de España. Por lo tanto, ha sido útil estos acuerdos, es útil para el conjunto de España. No creo que haya nadie que después de leerlos esté en desacuerdo con él porque les puedo asegurar que están hechos desde la reflexión y desde el sentido común y desde la razón que es muy importante. Yo, para finalizar, quisiera agradecer a los que lo han trabajado, a los consejeros de las cuatro comunidades y agradecerle, por supuesto, al alcalde de León que es un gran anfitrión. León es una ciudad que solamente evocarla, como decía el presidente Aragón, pues es evocar la parte de una historia común y, además, en mi caso, es evocar en un lugar donde me han educado. Todo lo bueno de mi educación lo he recibido en León. Algunos defectos que puedo tener, seguro que eso no es de lo que me han enseñado los maristas de León, pero, en fin, aquí en León nos han enseñado muchas cosas. La primera, que es que no hay que tenerle miedo al frío. La segunda es que hay que estudiar los sábados y domingos también. En los maristas de León teníamos estudios de siete a nueve, sábados y domingos, aunque no hubiese examen, en lo cual te puedes imaginar, al alcalde, que eso imprime carácter. Y la tercera es que hay que saber jugar a balón mano. Y si no sabes jugar a balón mano, entonces tienes que dedicarte a otra cosa. Ya ves que en mi caso me he dedicado a otra cosa. En fin, muchas gracias, presidente. Y para mí es un honor, insisto, de estar entre colegas, que lo único que pretendemos es acertar en nuestras decisiones y en nuestras propuestas. Gracias. 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 Gracias.